¡Aleluya! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mi Cuando pienso en el día Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mi Cuando pienso en el día Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mi Cuando pienso en el día Quiero correr Correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mi Cuando pienso en el día Quiero gritar Quiero gritar, gritar, gritar Quiero gritar, 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 gritar ¿Cuántos pueden gritar de alegría? ¿Quién vive? ¿Cuántos pueden gritar? 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 ¿Cuántos van gritar? ¿Cuántos van gritar? ¿Cuántos van gritar? ¿Cuántos van gritar? Danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en los muchos que son por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando pienso en los muchos que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero cantar Cuando pienso en los muchos que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero danzar Quiero danzar Cuando pienso en los muchos que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar Gritar, gritar Gritar Quiero gritar, gritar, gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar, gritar, gritar Gritar ¿Cuántos pueden cantar? ¿Cuántos pueden danzar? ¿Cuántos pueden gritar la alegría? ¿Cuántos pueden correr?